Protagonizaron una huida de Cuba y la hicieron realidad. Anailín de la Rúa y Javier Núñez Florian se fugaron nada más llegar a Estados Unidos. Los actores de la película Una noche llegaron con otros miembros de la cinta para presentarla en el Festival Tribeca de Nueva York. Según el diario The Huffington Post, el avión hizo escala en Miami y ellos aprovecharon para separarse del grupo y quedarse allí. El tercer protagonista, Daniel Arrechada, respeta su decisión. Él dice que quiere volver a Cuba y que allí tiene a su familia y a sus amigos. La directora de la película, Lucy Muñoz, los comprende pero está sorprendida porque creía que viajaban con la ilusión de disfrutar del festival. El largometraje coproducido por Cuba, Estados Unidos y Reino Unido cuenta la historia de dos adolescentes que quieren abandonar la isla en busca de algo mejor en Miami. La Igüene Unido La Igüene Unido